Muy buenas tardes a todos los participantes, los saludamos desde el Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia, de una nueva edición de Salud ocular en línea. Continuando con las actividades programadas por el Día Mundial de la Diabetes, el tema de hoy es retinopatía diabética, cómo evitar que un paciente diabético llegue a la ceguera. A cargo del médico oftalmólogo José Freddy Ticona Pari, del Servicio de Retina y Vitrio del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas mediante el chat. Bienvenido, doctor José Freddy Ticona. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para tocar este tema que es muy importante en estos tiempos donde la diabetes hay un incremento y también, por supuesto, mayor número de pacientes con ceguera por esta enfermedad. Agradeciendo a los participantes a los que están conectados. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Cómo evitar que un paciente diabético llegue a la ceguera. Un tema muy interesante. ¿No? Es importante que nosotros conozcamos la magnitud de este problema, ¿no? En esta imagen podemos observar que el número de pacientes con diabetes está incrementando en diferentes cantidades, porcentajes, de acuerdo a las regiones, ¿no? Siendo en América Latina, ¿no? El incremento de 26 millones para el 2017 a 42 millones para el 2045, ¿no? En el cual podemos observar que existe un incremento de un 62 por ciento. Pero existe otras regiones como el norte de África, donde hay un incremento de 110 por ciento, ¿no? Más del 100 por ciento, mientras que en la América Latina existe un incremento más del 50 por ciento. Esto nos permite ver que la diabetes es una enfermedad que está en incremento. Si bien es cierto el número de personas con diabetes para el 2015 eran aproximadamente de 462 millones y para el 2045 existirá aproximadamente unos 693 millones. Existe un incremento abismal. Es por eso que este tema nosotros de salud debemos conocerlo, ¿no? La prevalencia de la diabetes es elevada, ¿no? Y por lo tanto, a mayor número de personas con diabetes va a haber mayor número de personas que se va a afectar la retina, quiere decir la retinopatía diabética. Siendo este número de casos aproximadamente a nivel mundial de un 34.6 por ciento, ¿no? Y en América Latina esta prevalencia viene a ser un 40 por ciento de retinopatía diabética. En el Perú también han hecho estudios, ¿no? Y estos estudios reflejan que puede variar de un 23.1 por ciento a un 60.9 por ciento de pacientes diabéticos, perdón, de retinopatía diabética en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, es importante conocer también que la retinopatía diabética, los casos de retinopatía diabética es bastante a nivel nacional. también nosotros debemos conocer que la diabetes trae complicaciones, ¿no? Y afecta a muchos órganos, ¿no? Puede afectar al cerebro, corazón, con infartos agudos en miocardio, ¿no? A nivel sistema nervioso periférico, como una neuropatía diabético, como una neuropatía diabética, o pueden hacer nefropatía diabética, llegando a la insuficiencia renal y el paciente tiene que dializarse. Pero la principal complicación viene a ser en el ojo, cuando afecta a la retina. Y esto se llama la retinopatía diabética, que se produce cuando nosotros, en las personas, detectamos niveles elevados de azúcar en la sangre que van a dañar la microcirculación y también el sistema nervioso, la neuroretina. Por eso que se considera a la retinopatía diabética una microangiopatía y una neurodegenerativa. Otro aspecto que nosotros debemos tener presente es que esta enfermedad de la retinopatía diabética nos lleva a la ceguera, ¿no? Esta enfermedad de retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible, cuando esto no se detecta tempranamente, no se realiza un tratamiento oportuno, entonces el paciente va a llegar a la ceguera y esto es irreversible, ¿no? Y algo importante que debemos tener, que esta enfermedad de la retinopatía diabética y ceguera viene afectando a personas que están en edad laboral, económicamente activas, entonces el costo económico para un país, una población, provincia, departamento, es elevado. Debemos tener presente que esta enfermedad nosotros podemos prevenirlo, ¿no? Con una detección temprana y un tratamiento oportuno. Hasta en un 80% podemos prevenir esta enfermedad que llegue a la ceguera. Otro aspecto que debemos conocer es los factores de riesgo que hacen que esta enfermedad afecte la retina y progrese a la ceguera. Uno de ellos es la duración de la diabetes. Quiere decir, a mayor tiempo de enfermedad, mayor daño de la retina por la diabetes. La diabetes, cuando uno se diagnostica o cuando ya tiene niveles elevados de glucosa, la retina va a sufrir, ¿no? Si bien es cierto, las lesiones, ¿ya? Van a ser, no se van a visualizar con el examen clínico, pero sí a través de otros exámenes, como por ejemplo un electroretinograma, ¿no? Pueden detectar que existen alteraciones mínimas en la retina neurosensorial, ¿no? Otro aspecto va a ser cuando nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada elevada, ¿no? Cuando está superior a 7, otros refieren 7.5, ¿no? Entonces, cuando está muy elevado, entonces también va a facilitar que progrese la retinopatía diabética leve a una avanzada y ceguera. Lo importante de esta hemoglobina glicosilada es que nosotros debemos tener un control menos de 7, ¿no? Y que esto sea constante, ¿no? Que cada vez que se evalúe cada tres meses, que esta no esté variando. ¿Qué es lo más importante? Que esta sea constante 7, 7, cada tres meses o 7.5 y que no haya variabilidad. Es muy importante. Otro factor también que es importante para que progrese esta enfermedad es la hipertensión arterial. Presiones sistólicas superiores a 140 o la diastólica que esté más de 90 van a hacer que progrese más rápido esta enfermedad a estadios avanzados y, por supuesto, también a ceguera. Ahora, el colesterol, el LDL, colesterol elevado, no está demostrado que va a facilitar la progresión de la retinopatía diabética. No hay estudios concluyentes, pero sí hay estudios que indican que los pacientes que tienen el colesterol elevado, el LDL, colesterol, entonces van a tener mayor exudación en la retina central que viene a ser la mácula donde nosotros observamos bien, ¿no? Y, obviamente, que el embarazo aumenta más la progresión de la retinopatía diabética como también los que fuman el tabaco porque los fumadores tienen una disminución de la circulación y la retina es una estructura donde se requiere oxigenación y nutrientes, sobre todo la mácula, en mayor cantidad que la retina periférica. Entonces, sabemos que el tabaco disminuye la circulación y, por lo tanto, también va a disminuir los nutrientes y el oxígeno. Entonces, en esta imagen podemos observar, ¿no?, que en los pacientes diabéticos, ¿no?, 20 años con diabetes, ¿no?, vamos a observar en los que tienen diabetes tipo 1, en el 100% se va a detectar retinopatía diabética no proliferativa, casos leves. Pero en el 50% ya vamos a detectar casos graves, ¿no?, retinopatía diabética proliferativa. Si nuestros pacientes tienen diabetes tipo 2, ¿ya?, después de 20 años de esta enfermedad, el 80% van a tener diabetes que son leves y un 25% se les va a encontrar que tienen retinopatía diabética proliferativa, casos graves que van a llegar a la ceguera. Es importante que nosotros conozcamos la clasificación de la diabetes para que nosotros podamos dar una orientación, un tratamiento adecuado y oportuno. Bueno, los casos leves de la retinopatía diabética viene a ser la retinopatía diabética no proliferativa. Esta puede ser leve, puede ser moderada o severa. Cuando ella es severa, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no?, la retinopatía diabética no proliferativa severa, no en el cual esto va a tener un control más estricto y tratamiento oportuno con láser. Cuando ya nuestro paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa, quiere decir que los vasos han empezado a crecer en la retina o esta A tiene hemorragias en la cavidad vítrea o desprendimientos de retina traccional, entonces esta retinopatía diabética proliferativa nos va a llevar a la ceguera y los tratamientos van a ser diferentes con pronósticos reservados. Y hay veces con el mejor tratamiento la visión no se recupera. En la retinopatía diabética no proliferativa, los casos leves, nosotros tenemos que realizar un fondo de ojo a todos los pacientes que se diagnostican de diabetes. Y nosotros podemos encontrar en este examen de un fondo de ojo, podemos ver unas hemorragias puntiformes, hemorragias en llama y algunos puntitos que se pueden ver por aquí y también en esta zona. Esos son los microaneurismas. ¿Qué quiere decir? Que hay una dilatación de las paredes del vaso. Y estos vasos de la retina, de la microcirculación en la retina, se altera. Hay unas uniones muy estrechas, estas uniones se afectan. El endotelio, hay una pérdida del endotelio, de la capa que le cubre a estos capilares, que son los pericitos, ¿no? Y como existe una alteración de esta pared, va a existir que los lípidos, lipoproteínas, salgan de la sangre hacia la retina. Y nosotros vamos a observar estas lesiones amarillentas, que vienen a ser los exudados duros, ¿no? Quiere decir, por una incompetencia de la vasculatura, ¿no? Aparte de eso, nosotros podemos observar en esta retinopatía diabética no proliferativa, lesiones donde en la vena, ¿no? Donde podemos ver dilataciones y estrechamientos, ¿no? En los vasos de la retina, específicamente en la vena. Eso se llama un arreocediamiento venoso. Donde no existe una continuidad uniforme, ¿no? En las venas, sino que estos, hay estrechamientos y hay dilataciones. Y eso tenemos que observar también porque eso nos debemos tener presente que podemos, que ya esto va avanzando a estadios más complicados, que viene a ser una retinopatía diabética proliferativa. Y cuando avanza la enfermedad, nosotros vamos a tener lesiones que son, ¿no? Neovascularización, quiere decir que hay un crecimiento de vasos hacia la retina, como se puede observar en la papila, ¿no? O también puede ser un crecimiento de estos vasos por fuera de la papila. Son neovasos extrapapilares o en la papila. Aparte de esta neovascularización, podemos nosotros también observar proliferación fibrosa. Quiere decir que hay, que sea, los vasos han crecido por fuera de la retina, hacia el gel vitrio, ¿no? Entonces, se va a formar una capa fibrosa, ¿no? Hay un tejido fibroso que se forma aquí. Y hay veces estos vasos que han crecido por fuera de la retina, que son neovasos, pueden sangrar. Y al sangrar, van a producir una hemorragia vitria, ¿no? Y en los casos muy avanzados, al contraerse esta proliferación fibrosa, que se observa acá, van a generar desprendimientos de retina traccionales. Quiere decir que la retina se va a separar, se va a desprender la retina por la contracción de este tejido fibrovascular. Y en estadios ya finales, pierden la visión, ¿no? Crecen neovasos, vasos crecen en la pupila, ¿no? Y se produce un glaucoma neovascular. Sube mucho la presión, el ojo se pone rojo, y posteriormente ya el ojito empieza a colapsar, se hace pequeño. Entonces, nosotros debemos comprender que hay estas lesiones que son en estadios tempranos, podemos nosotros encontrar, ¿no? Debemos reconocerlo algunas lesiones, y conforme avanza la enfermedad, va a existir lesiones que van a dañar la retina y van a ser irreversibles, ¿no? A pesar de un tratamiento adecuado, van a llegar estas lesiones hacia la ceguera. Por eso nosotros debemos detectarlos en forma oportuna para dar el tratamiento oportuno y adecuado. La causa de pérdida de visión en los pacientes diabéticos es porque a veces la visión central que viene a ser la mácula, ¿no? Que está en esta zona entre estas arcadas, ¿ya? Es la mácula que es la retina central donde podemos observar las letras pequeñas y los detalles, ¿no? Va a existir un edema, un engrosamiento, ¿no? Este engrosamiento se llama un edema macular, y va a afectar la visión y va a disminuir. Entonces, el paciente viene porque le ha bajado la visión, y cuando baja la visión, una de las causas principales viene a ser el edema macular diabético. Y otra causa porque le baja la visión viene a ser porque ese paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa. Puede tener hemorragias, puede tener desprendimientos de retina, puede haber una proliferación fibrovascular que compromete la mácula. Nosotros debemos tener presente estas lesiones por qué un paciente diabético le baja la visión. Cuando le baja la visión, necesita un tratamiento lo más pronto posible. Este edema macular diabético, nosotros tenemos que tener la ayuda de una tomografía. Si tenemos la posibilidad de hacer este examen, nosotros podemos ayudarnos de este aparato, en el cual nosotros podemos evidenciar el edema, el engrosamiento que se tiene en la mácula. Diferentes tipos de engrosamiento. Si nosotros no tenemos este equipo, nosotros tenemos que tener presente la presencia de los microaneurismas, hemorragias o algunos exudados, como se puede observar, que comprometen la mácula. Este paciente tiene un edema. Este necesita un tratamiento. Si no tenemos una tomografía, nosotros clínicamente podemos observar que tiene un edema en la mácula. Entonces, para eso debemos conocer la mácula que está entre las arcadas y que esta viene a ser la retina central, donde nosotros podemos ver letras pequeñas, ver detalles, poder leer con facilidad. Esta retinopatía diabética tiene un tratamiento y hay diferentes formas de tratar. Uno de ellos es el control metabólico, otro es el láser, otro es la terapia antiangiogénica, las inyecciones en la cavidad vítrea de antiangiogénicos o corticoides, y otro viene a ser la vitrectomía, la cirugía de vitrectomía. Entonces, tenemos diferentes formas de tratar para los diferentes estadios. En los estadios iniciales, una retinopatía diabética leve o moderada, un control metabólico, o los pacientes diabéticos que no tienen retinopatía diabética, un control metabólico va a ayudar a que esta enfermedad tenga un avance mínimo o esta no exista. Conforme avanza la enfermedad, vamos a tener diferentes tratamientos, láser, inyecciones y cirugía. El control metabólico, se ha demostrado que en retinopatía diabética, no proliferativa leve, va a esto disminuir en un 46% de los casos, va a regresionar estas lesiones. Por esto, hay muchos estudios que esto lo han cuantificado y ya se ha estudiado, que los que tienen retinopatía diabética, no proliferativa leve, un buen control metabólico, va a ayudar a que las lesiones desaparezcan, o estas disminuyen hasta casi un 50%, un 46%. Otro tratamiento habíamos indicado para la retinopatía diabética es el láser. Hay dos formas de poner láser. Láser en la retina central, que es la mácula, láser en la mácula, y el otro láser es por fuera de la mácula, que es en la retina periférica. Y eso es el láser panfotocoagulación. Nosotros vamos a cauterizar tejido donde ya no es viable, ya no es útil porque no tiene circulación. Como podemos observar en esta angiografía, donde estas zonas que son oscuras no hay circulación, y nosotros vamos a poner láser en estas zonas. Tenemos que cauterizar esas áreas donde no hay circulación y la retina ya no es útil. Entonces, lo ideal es orientarnos a través de un examen que se llama angiofluorescinografía. Si esta no tenemos, igual tenemos que realizarlo. Este es un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa, y aparte de eso, también tiene una papilopatía diabética. Está bien pálido esta papila y tiene unos vasos exámenes donde no hay circulación, como hay una diferencia entre esta que tiene circulación y otra que no tiene. Entonces, nosotros tenemos que aplicarle láser panfotocoagulación en toda la retina periférica y solamente le dejamos el área de la mácula, la retina central. ¿Ya? Para la retina central existen otros tratamientos. Uno de ellos, antes de la era de los antiangiogénicos, se ponía láser, que este es un estudio que se ha hecho en 1985, ¿no? El láser para el edema macular, ¿no? Para la mácula tenemos, teníamos, y actualmente se pone láser, pero solamente el focal, ¿ya? Se tenía el láser focal donde se tenía que cauterizar con puntos de láser en los microaneurismas que tienen fuga, ¿ya? Entonces, se ponía láser, se pone láser en estas áreas. Ese es un láser focal. Pero también existe el láser en rejilla donde hay un edema macular difuso, entonces se ponía puntos de láser en la mácula, menos en el área central, ¿ya? No se pone en el área central porque se queda con un escotoma, no ven en el área central. Entonces, el láser sabemos que destruye el tejido, ¿no? Entonces, por eso que no se pone en el área central, en la zona vascular, ¿ya? Pero en el edema macular difuso, ahora con la era de los antiangiogénicos, tenemos este armamento para usarlos, ¿no? Entonces, podemos usar el láser focal para el edema macular diabético en los microaneurismas donde nosotros tengamos fuga o escape de líquido, ¿ya? y la terapia antiangiénica ha cambiado el arsenal, ¿no? A un inicio se ha usado el bebasizumab que viene a ser el abastín, ya conocido por ustedes, ¿no? En el cual, cuando se pone este antiangiogénico en la cavidad vítrea dentro del ojito, ¿cómo es que va a mejorar la visión, ¿no? Mira, mejora la visión y también disminuye el edema, ¿no? y se ha podido demostrar a través de este estudio de 24 meses como que la inyección del bebasizumab el abastín mejora la visión y disminuye el edema en la mácula y sabemos que este antiogénico es una droga que está aprobado para cáncer de colon, no está aprobado para la inyección ocular, es una droga que hay que tener, explicarle al paciente la aprobación que tiene y el uso como se debe dar, ¿no? Siempre es bueno explicarlo, ¿ya? También hay otros estudios que se han realizado posteriormente de Rani y Bisumab y se ha podido demostrar, ¿no? que este angiogénico también, ¿no? Con este estudio, ¿no? Reis and Reidy, donde se ha podido ver que mejora, ¿no? La agudeza visual y esta se mantiene en el tiempo, ¿no? Y el y el grosor macular disminuye en el tiempo, ¿no? Existe una mejora de la agudeza visual y una disminución del grosor macular con este tratamiento del Ranivisumab. El Ranivisumab está aprobado para la inyección intraocular, ¿no? Y posteriormente apareció otra droga que viene a ser el Aflibercep, ¿no? Que es el helilía, ¿no? También para el tratamiento del edema macular. Entonces, también igual con este estudio de Vista y Vivid se ha podido demostrar que cómo es que mejora. Esto compararon en este estudio el Vivid y Vista compararon con el láser, mira, compararon el láser como el láser, la mejoría de la agudeza visual es mínima o conforme pase el tiempo ya no se puede evidenciar la mejoría, pero cuando se pone esta sustancia que es el Aflibercep, ¿no? Cómo es que se observa una mejoría de la agudeza visual y que ésta se mantiene en el tiempo, ¿no? Con los dos estudios se ha podido demostrar comparando con el láser, ¿no? Entonces, tenemos tres drogas antiangiogénicas que podemos nosotros usar para el edema macular difuso, ¿no? No solamente tenemos estas drogas antiangiogénicas que podemos usar para el edema macular, también tenemos, ¿no? los corticoides, los corticoides, ¿no? Los corticoides que podemos usar nosotros, viene, tenemos acá en el mercado, en Perú, es el osurdecla, dexametasona, ¿no? En este caso, la dexametasona, también existe una mejora, ¿no? de la agudeza visual y también existe una disminución del grosor macular. Las drogas que tenemos en el mercado que viene a ser el Afriberceb, el Ranivizumab y el Bebasizumab, ¿no? Se han comparado estas drogas, ¿no? Han comparado a través de diferentes estudios, ¿no? Y acá estoy mostrando uno de los estudios donde comparan las tres drogas, ¿no? En la Afriberceb que está arriba, después tenemos en celeste el Ranivizumab y el Bebasizumab en rojo, ¿no? Entonces, las tres drogas ayudan en la mejoría de la agudeza visual, ¿no? Y también disminuyen el grosor macular, siendo superior en este caso para el Afriberceb, ¿no? Otro aspecto que tenemos que tener también presente es que ya sabemos que tenemos que tener un control metabólico adecuado en nuestro paciente. Podemos poner láser. Podemos usar la terapia antiangiogénica cualquiera de las tres drogas, siempre y cuando explicando los pros y los contras de cada droga y también corticoides, ¿no? Y en última instancia tenemos el tratamiento de la cirugía de la vitrectomía. La cirugía de vitrectomía para el edema macular, ¿no? No está, no hay estudios concluyentes que estas mejoran, ¿no? Se indica, hacen estudios que indican que la vitrectomía al hacer un pelamiento de la membrana limitante mejora el flujo y la oxigenación de la mácula, ¿no? Entonces, pero no hay estudios todavía concluyentes. Pero cuando nosotros tenemos un edema macular que tiene muchos exudados, ¿no? Ya, bastantes exudados, vamos a ver. Ya, por ejemplo, en este caso donde hay muchos exudados, entonces, sí se ha demostrado que la cirugía de vitrectomía va a mejorar la agudeza visual y el grosor macular, porque al hacer un pelamiento de la membrana limitante, los exudados van a salir a cavidad vítrea, estos se van a difundir y va a mejorar la visión. En estos casos, la cirugía de mácula para el edema macular diabético con exudados que comprometen la visión central sí justifica realizar una cirugía. Entonces, nosotros para un tratamiento de la retinopatía diabética, ¿no? Tenemos diferentes formas de tratar de acuerdo a los estadios. Les voy a mostrar algunos videos que realizamos en la institución, en el Instituto Nacional de Ophthalmología, ¿no? Mira, este es un paciente que tiene hemorragia vítrea, ¿no? Por retinopatía diabética, ¿no? Tiene sangre en la cavidad vítrea, entonces, nosotros realizamos retiramos esta sangre de la cavidad vítrea a través de una vitrectomía, ¿no? Y realizamos un pelamiento de la zona macular, ¿no? Usamos un colorante, como hemos podido observar, para tener la zona, la membrana limitante, pero acá hemos observado que no tenía áreas, entonces, esta es una membrana epiretinal que estamos retirando, ¿no? Siempre es bueno hacer una tensión, estas membranas hay que retirarlo, porque si hacemos solamente la cirugía de la vitrectomía para la hemorragia vítrea, entonces, el paciente no va a mejorar la edición, entonces, nuevamente, estamos nosotros haciendo una tensión de la mácula con el mismo colorante, con azúcar brillante, y realizamos un pelamiento de la mácula, ¿no? Hemos completado el pelamiento y terminamos realizando láser en la retina periférica, hacemos nuestro intercambio y terminamos la cirugía, ¿no? A veces nuestros pacientes también no solamente tienen retinopatía, diabética, sino también tienen catarata, entonces, en estos casos hay que realizarlos, la cirugía de catarata y la cirugía de vitrectomía, tenía un desprendimiento, este paciente tenía un desprendimiento de retina por tracción, entonces, realizamos la cirugía de catarata, retiramos ese cristalino opaco, ¿ya? Una vez que hemos retirado, le ponemos el lente, ¿no? Porque este es un lente natural, entonces, después le ponemos el lente, ¿no? Realizamos la cirugía de vitrectomía y podemos ver aquí cómo es que esta zona de tracción ha generado un desprendimiento de retina que está afectando, que ha desprendido la mácula, ¿no? Podemos ver, ¿no? Ahí podemos, estamos haciendo una cirugía de mácula, estamos retirando la membrana epiretinala, es un tejido que se ha formado en la superficie de la retina, entonces, lo retiramos con unas pinzas, con unas micropinzas, ¿no? Con la ayuda de un colorante que se llama azul brillante. Después que hemos retirado la membrana, igual que la cirugía entendió, también retiramos la membrana limitante interna para evitar que haya una nueva formación de membranas epiretinales, ¿no? Retiramos la limitante con mucho cuidado para evitar que se forme un agujero. Una vez que nosotros hemos, se ha puesto el lente, hacemos nuestro intercambio, ¿no? Ponemos la retina en su sitio, ¿ya? y ponemos láser, ¿no? Y ahí estamos terminando nuestra cirugía. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestro paciente que tiene diabetes no desarrolle retinopatía diabética y que estos no lleguen a estadios avanzados y que esto, que no tengan ceguera, ¿no? Nosotros debemos difundir como personal de salud a la población de la existencia de esta enfermedad, ¿no? Que conozca la población que existe una enfermedad que se llama diabetes, ¿no? Y que tiene muchas complicaciones y una de ellas viene a ser la principal, viene a ser la retinopatía diabética y cuando tiene estadios avanzados de esta enfermedad llegan a la ceguera, ¿no? Entonces eso debemos educar a nuestros pacientes. También debemos indicarle a la población de que debemos hacer una detección temprana de esta enfermedad, ¿no? Y al mismo tiempo al detectar tempranamente vamos a hacerle un fondo de ojo y al hacer un fondo de ojo podemos determinar si nuestro paciente diabético tiene dañado la retina y al tener si al evidenciar un daño de acuerdo a los estadios le indicaremos un tratamiento adecuado y oportuno. Nuestro paciente diabético también debe saber que debe tener un control estricto de la glicemia hemoglobina glicosilada, ¿no? Como también de la hipertensión arterial, ¿no? Nuestro paciente diabético también debe saber que tiene hay diferentes tratamientos para los diferentes estadios, sea temprano o avanzado. Hay tratamiento, hay el control metabólico, estilos de vida saludable, podemos aplicar láser, ¿no? Podemos aplicar inyecciones intravitrias o podemos realizar una cirugía, ¿no? Educar a nuestro paciente diabético es muy importante y también la población debe conocer que la diabetes trae una complicación principal que es la retinopatía diabética que le puede dejar ciego. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias doctor Freddy Konapari por la presentación, por toda la información que nos ha dado. Nos han llegado algunas preguntas. ¿En qué momento del diagnóstico de diabetes se debe derivar al paciente con oftalmología para la realización del fondo de ojo? Los diabéticos tipo los que tienen diabetes tipo 2 deben inmediatamente realizarse un fondo de ojo. No necesariamente se debe de derivar al oftalmólogo. Si hay un médico que tenga que dicen hacer un fondo de ojo entonces debe realizarse el fondo de ojo. Si no hay esa oportunidad de examinar el fondo de ojo entonces hay que derivarlo a un oftalmólogo para que le realicen el fondo de ojo. Es importante en el momento del diagnóstico de la diabetes. Preguntan también ¿Cuáles son los primeros cambios característicos que se observan en el fondo de ojo en un paciente con retinopatía diabética? Ya los primeros cambios que nosotros podemos detectar al hacer un fondo de ojo la retina va a existir algunas lesiones puntiformes rojizas que vienen a ser los micro aneurismas y puede estar asociado a algunas lesiones que son hemorragias pueden ser estas como mancha o pueden ser más superficiales como ya pero principalmente la lesión que se observa son los micro aneurismas muchas gracias doctor por la respuesta nos preguntan también cuál sería el valor de glucosa o hemoglobina glicosilada de un paciente para prevenir que se desarrolle retinopatía diabética mira la glucosa debe estar inferiores a 110 ¿no? la hemoglobina glicosilada debe ser inferior a 7 algunos refieren que debe ser menores a 7.5 pero esta hemoglobina estos controles de hemoglobina glicosilada deben ser constantes ¿no? quiere decir que si de acá si en este momento es 7 al próximo mes de acá 3 meses debe ser 7 o 7.5 pero si es 8 y después de un 3 meses baja 7 entonces es irregular sino que estas hemoglobinas glicosiladas deben ser 7 o 7.5 y que estas deben ser constantes mantenerse en el tiempo nos han llegado más preguntas nos dicen ¿cuál sería el principal diagnóstico diferencial de una retinopatía diabética avanzada? ya mira los diagnósticos diferenciales son los síndromes vasooclusivos ¿no? dentro de estos el que nos puede hacer las enfermedades vasooclusivas tenemos las oclusiones de rama las oclusiones de vena central de retina ¿no? en estadios donde ya se ha resuelto ¿no? donde hay una ya recirculación de una oclusión de arteria central de retina ¿no? nos puede hacer confundir con esta enfermedad de la diabetes nos preguntan también en el chat si un paciente prediabético también puede tener ya una retinopatía diabética mira el prediabético lo más probable es que no tenga ya que no tenga signos de retinopatía diabética al examen de un fondo de ojo ¿no? pero si desde el momento que un paciente tiene diabetes la neuroretina ¿no? que es la retina sensorial ya se afecta entonces si nosotros hacemos exámenes de electrofisiología entonces ya nosotros podemos evidenciar que este paciente diabético ya tiene alteraciones porque la retinopatía diabética los niveles elevados de glucosa afectan ¿no? afectan diferentes sustancias que se producen ¿no? afectan las neuronas entonces la evidencia de lesiones clínicas en un prediabético no lo vamos a poder observar pero si al realizar exámenes de electrofisiología si se puede evidenciar que si este paciente está empezando con alteraciones en la retina neurosensorial tenemos una pregunta más nos dicen la retinopatía diabética comienza a instaurarse con relación a una cifra específica de glucosa o guarda relación con algún tiempo específico de elevación continua de glucosa en la sangre si es que la glucosa está relacionado con los con los signos de retinopatía diabética no si no viene a ser más el tiempo ¿no? los pacientes diabéticos que tienen 8 o 10 años ya probablemente tengan lesiones podamos observar ya lesiones en la retina pero si los niveles elevados de glucosa va a hacer que estos daños ¿no? se observen mucho más antes que en aquellos que tienen un control adecuado los que tienen control adecuado estricto de la glucosa hemoglobina glicosidada la presión arterial ¿no? las lesiones que vamos a evidenciar de la retinopatía diabética van a demorar serán 12 años 15 años en comparación de aquellos que tienen un mal control de la glucosa niveles elevados estas lesiones de retinopatía diabética aparecerán antes muchísimas gracias doctor por responder todas estas preguntas ¿tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Primero agradecerles por la presencia y por haberme escuchado y la recomendación nuevamente es que nosotros debemos educar a la población de esta enfermedad de la diabetes que esta enfermedad produce una complicación que es la principal la retinopatía diabética que nos puede llevar hacia la ceguera que eso se eduque a la población es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos donde el número de casos de diabetes está aumentando en forma abismal muchísimas gracias doctor José Freddy Ticona médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Ostalmología del Ministerio de Salud ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros muchísimas gracias muchas gracias por la invitación ya será hasta otra oportunidad gracias